Aquí está la orquesta típica Fernández Fierro. Sincronización Andrea Oroz 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 Buenas noches Buenas noches Catamarca Fernández Fierro en vivo directamente de Buenos Aires Gastaremos la noche Hablaremos de todo lo que pasa en silencio Resolviendo ecuaciones entre amor de Dios conteniendo el amor de Dios conteniendo el rencor y el arrepentimiento, insistiendo en armar esqueletos y huesos, escarbando en angustias, ilusiones y miedo, hablaremos de todo lo que pasa en silencio. Gastaremos el día Gastaremos el día, perderemos el día, perderemos el día, perderemos el tiempo, horizontes sin agua para barcos de fuego, dando vueltas y vueltas como pájaros ciegos, destruyendo las cosas. Hablaremos el día, perdón, perdón mor Indes ¡Muchas gracias, Catamarca! ¡Muchas gracias, Argentina! Más Fernández Fierro, muchas gracias. Tenemos una noticia que les vamos a dar después. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias, Catamarca! 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 Muy lindo todo esto, pero nos vamos a seguir despidiendo. Ya nuestra hora terminó hace rato aquí en el mundo. Les agradecemos mucho haber por primera vez tocado en el noroeste argentino, en el valle de Catamarca. ¡Muchas gracias, Catamarca! ¡Muchas gracias, Catamarca! ¡Muchas gracias, Catamarca! ¡Muchas gracias, Catamarca! ¡Gracias! 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 Un paso atrás cada vez que se vuelve por el aire la jugada el apuro al marcar cuatro y correr Falta poco ya para tomarse el palo, hubo hazañas, biografías pero fue descartada la del box, solo les queda aguantar ese silencio de perder, no hay palabras para seguir en este rumbo, no se puede ir adelante ni volver, aplastadas en el suelo las cenizas solo esperan que las vengan a barrer, y volveremos a vernos, un paso atrás cada vez, que se vuelve por el aire la jugada, el apuro en marcar cuatro y correr, ¡buenas noches! Adiós Catamarca, gracias Argentina, muchas gracias